¡Venga, que llevamos aquí toda la mañana! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Eh, tranquilo, pequeñín! Te estás presionando demasiado. ¡Es demasiado pedir tener una foto decente por una vez en mi vida! ¡Venga, no puede estar tan mal! ¿Nunca has probado el shot of off? ¡He probado de todo! ¡La única solución era difuminarme toda la cara! ¡Aparta! ¡Ya no aguanto más! ¡Llevo manteniendo esta cosa desde el desayuno! ¡No pasa nada! ¡Me pongo de este lado! ¡Sácame solo la cabeza! ¡Saca la foto ya! ¡Saca la foto ya! ¡Me las pagarás por esto, Gamble Watterson! ¡Por favor, señores Moll! ¡No puedo dejar que me recuerden así! ¡Deme una última oportunidad! ¡Lo siento, pero tengo que devolver la cámara a las tres! ¡Está bien! ¡Vuelve a las tres, te saco una última foto y ya está, ¿vale? ¡Es un buen hombre! ¡Siguiente! ¡No pienso pagar por eso! ¡Hala! ¡Qué bien salgo! ¿Sabes qué es lo malo de estas fotos? ¿Que es algo como si hablase así? ¡No! Lo malo es que debes aprender a aceptarte tal y como eres. ¡Eso es muy fácil para ti con tu cara perfecta! ¡No es tan perfecta! ¡Sólo se me ve el lunar! Tío, hasta tu lunar sale mejor que yo. La verdadera belleza sale del interior. Deberías que... ¿Qué haces? ¡Ya es bastante duro que seas un millón de veces más guapo que yo! ¡No necesito que me restriegues lo maduro y profundo que eres! Da igual. Te comprendo. ¡No soporto a ese, Alan! Pero tienes razón. Mira en tu interior y verás lo guapo que eres. Solo veo sesos, tripas y parte del desayuno de hoy. Sí, lo sé. Era una mentira para que no te pases todo el día quejándote por tu foto. Tienes que aguantarte. No eres fotogénico y no puedes hacer nada. No veo cómo esto puede hacer que salgas mejor. Como lo que no es un músculo, cuanto más la entrenes, más impresionante quedará. Bueno, creo que ya vale. ¡Fíjate! Vaya. Lo importante es sonreír con la mirada. Eso no significa absolutamente nada.